Amigos, buenas noches. ¿Qué creen? Llegamos un poco tarde, pero llegamos. Si a ustedes les gustó la callejoneada, pues no se pierdan este, que es el concierto de gala para las zonas femeniles. ¿Qué creen? Llegamos un poco tarde, pero llegamos. La Cámara Nacional de García Márdena, que es el concierto de gala para las zonas femeniles. Los jóvenes, los chie Kraken, los primeros que están participando aquí con nosotros. Procedemos mucho más, mucho más ritmo, y dan gracias a los famosos que nos estarán acompañando. Un aplauso fuerte, que se le ocurre nuevamente, gracias a los amigos. Pero la luna, viva la luna, como el bolso que viene a cantar, es la luna que viva la luna, que nunca se podrá olvidar, es la luna que viva la luna, que nunca se podrá olvidar. La luna, viva la luna, que nunca se podrá olvidar, es la luna que viva la luna, que nunca se podrá olvidar. Le ponemos el amor, le ponemos talento, le ponemos musulado, amor, se arrosura y desestimientos, como los centralistas de la vida optimista, que llevamos en el alma, pero no es cambio de amor y de paz. Le ponemos calma, le ponemos talento, le ponemos musulado, más arrosura y desestimientos, como los centralistas de la vida optimista, que llevamos en el alma, pero no es cambio de amor y de paz. Le ponemos la luna, viva la luna, como el bolso que viene a cantar, es la luna que viva la luna, que nunca se podrá olvidar. Le ponemos la luna, viva la luna, que nunca se podrá olvidar. Le ponemos la luna, que nunca se podrá olvidar. ¡No! ¡No! Ellos fueron precisamente la luna centralista y bueno, ellos arde precisamente ese tercer encuentro del festival de tunas femeninas aquí en Jalapa. Estarán con nosotros, nada más les comento rápidamente los grupos que participarán, para que estén pues gustosos de acompañarnos. Nosotros estamos con nosotros la turma femenina de la Universidad de Veracruzana, desde luego de San Vitrena. La turma femenina de la Universidad Autónoma de Coahuila. Nos acompaña esta tarde la turma femenina de la Universidad Nacional Autónoma de México. Forma parte también diferente la turma femenina de la Universidad de La Ianda, allá de Colombia. También nos acompaña la turma de la Universidad de Monterrey. La turma femenina de la Universidad Pedagógica Nacional. La turma femenina de la Universidad de Puerto Rico, que nos acompaña. Por lo pronto, el primer grupo que nos acompaña directamente de Bogotá, Colombia, y ellos fueron fundados en el año de 1975, y ya de hoy nos acompaña como poseedora de una larga y exitosa trayectoria musical, además de que han sido ganadores de diversos aclámenes de talla internacional, y pues bien, ¿qué más podemos decir? Si no, pues ser gratos, desde luego estar gustosos de que nos acompañe este estupendo grupo, quien dirige atinadamente a nuestro Fernando López, a quien agradezco también que esté con nosotros. ¡Venga el aplauso y continuamos! ¡Eso es un fin acción con la lista de programas! ¡Bienvenida! ¡Gracias! 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 No te puedo querer Mi cariño se acabó Lo quemó tu cual se da Tus palabras de papel No te puedo querer Mi cariño se acabó Las princesas del ayer Mi miedo se la llevó Pedí Pedí mi calor Me he sentido mejor En esos centros de amor Pedí Pedí Mi beso siento Pedí Pedí Mi amor Mis noches de amor Pedí Mi amor 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 El cielo no viene horario, ni fecha en el calendario cuando las ganas se juntan. Como el amor llega así de esa manera, y no nos quedan de vuelta. El carácter revendente, y el fama se toque con el sol. Ven, 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 ven. Vamos por ello, vamos por ella, porque mi vida yo la prefiero, mi vida sí. Vamos, vamos, vamos. Vamos por ello, vamos por ella, porque mi vida yo la prefiero, mi vida sí. Lo que me ha perdido, es mi vida yo la prefiero, mi vida yo la prefiero, mi vida yo la prefiero. Yo la prefiero, mi vida yo la prefiero, mi vida yo la prefiero. No es un adiós, sino un asafrono. Hemos recibido miles de adecciones y cosas felísimas por que hemos traer a México, en el exterior, en el exterior, en el exterior. Los dirigimos a la ciudad de México, donde estuamos en la playa de la flor. Mientras tanto, reciben este abrazo, para hacerlo, este grupo de colombiano, que siempre me tiene que decirle, yo le bendito por tantas generos y caídas de la traducción. Reciben mil, mil, mil gracias a Saúl Ola, a ti, que Dios le bendiga. A todos, a todos, a todos, muchas gracias. Hasta pronto, hasta luego. A todos, a todos. Hasta luego. Recibamos, pues, en este momento, un fuerte aplauso a la turma femenil de la Universidad Veracruzana, quienes son las antifrinas de este momento. ¡Aplausos! ¡Nos vemos la turma femenil de la Universidad Veracruzana! ¡Y tenemos este aplauso! ¡Aplausos! ¡Nos vemos la turma femenil de la Universidad Veracruzana, quienes son las antifrinas de este momento, un fuerte aplauso a la turma femenil de la Universidad Veracruzana, quienes son las antifrinas de este momento. ¡Aplausos! ¡Abera y tu vecina! ¡Abera y tu vecina! ¡Y el chino de la Universidad Veracruzana! ¡Abera y tu vecina! ¡Abera y tu vecina! la luz de la luna llega hacia atrás de él la luz la luz se quiebra de amor de una noche de amor a la luz se quiebra de amor ¡A la lucha madrileña! ¡A ver la espinita! ¡Olé! Buenas noches, muchas gracias por sus aplausos tan espontáneos y tan llenos de regos. Muchísimas gracias. Vamos a continuar ahora con una canción que hemos preparado. Es un popurrí de boleros. Está compuesto de tres canciones que seguro van a conocer. Y bueno, esperamos que sea de su agrado. Estamos un poquito nerviosas por este gran evento y por esa respuesta de todos ustedes. Sé que no los podemos ver. Y sé que también por eso lo sabemos. Si están enojados o están contentos. Porque si se vean contentos nos regalarían un aplauso. También me gustan un poquito y muy agradecido por el bonito don. ¡A la lucha! 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 ¿Quién será el que me quiera a mí? ¿Quién será? ¿Quién será? ¿Quién será el que me dé su amor? ¿Quién será? ¿Quién será? Yo no sé si lo podré olvidar Yo no sé, yo no sé Yo no sé si lo podrá querer Yo no sé, yo no sé He querido volver a vivir Yo no sé si lo podrá querer Yo no sé si lo podrá querer Yo no sé si lo podrá querer A los corazones para ti Yo no sé si lo podrá querer Yo no sé si lo que te pregunto ¿Qué mando? ¿Cómo y dónde? Tú siempre me respondes Quizás, quizás, quizás Y así pasan los días Y yo desesperando Y tú contestando Quizás, quizás, quizás Estás perdiendo el tiempo Pensando, pensando Por lo que más tú quieras ¿Hasta cuánto, hasta cuánto? Y así pasan los días Y yo desesperando Y tú contestando Quizás, quizás, quizás Que se queden infinitos Y desesperadas Que pierda la chumación de ciudad Pero al menos de tus ojos Que no muera Y es la nena de ti Que se quede igual Si se queden alcorrido Y su belleza Y las paredes Y su perfume Y su color No sería caminata Mi tristeza Como aquella Que da mi sitio amor No me importas Tú, si tú, si tú Quizás, a veces Tú, y tú, no grito No me importas Tú, si tú, si tú Y nadie más que tú No me importas Tú, si tú, si tú Que se quede infinito sin estrellas, que te han hecho más diversidad, pero en medio de tus focos quiero ver, que te anhelaré, que se quede igual. No me importas tú, ni tú, ni tú, ni tú, y solamente tú, y tú, y tú, no me importas tú, ni tú, ni tú, ni tú, ni nadie más de tú. ¡Esta es la vida! 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 ¡Gracias! 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 ¡Aplausos! 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 Quien viene como representante al menos al micrófono en este momento, a la señorita Esperanza, que va a dar un mensaje a la turma anfitrión. Primero que todo, pues, estamos muy agradecidos de poder compartir con ustedes este espacio, este lugar tan maravilloso, con un público tan maravilloso, que solo ustedes pueden convocar. Nosotros estamos muy felices de participar en este evento. Tenemos un agradecimiento muy particular para ustedes y hemos traído un reconocimiento para la turma. Queremos que no lo logra, no lo logra. ¡Muchas gracias! ¡Aplausos! 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 ¡Gracias! 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 ¡Aplausos! 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 Estamos muy emocionadas de estar aquí. Hemos visto que la gente aquí es muy caludosa, aparte del clima. Y bueno, esta canción está dedicada a todos ustedes. Si tienen por allá algún enamorado o alguien que le quieran echar el ojo, dos o tres, le digan esta canción. Esta canción se titula Todos los Besos. ¡Aplausos! 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 Miro, siempre a mi alrededor, para ver si veo yo algo más bello. Hoy creo que sigo un poco tonta, que hoy no te he llamado, pero es que se me ha pasado por buscar en el campo. Hoy creo que sigo un poco tonta, que hoy no te he llamado, que hoy no te he llamado, si single por buscar en el community, sino cuando miguelas te vas a koska, que hoy no te he llamado, que ahora no tienes que encontrar en el campo. ¡Gracias! 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 Porque el calma solo bebe agua, como nosotras. ¡Al diente! Y al igual que el agua al diente... ¡El tequila! Pero no piensen que solo pensamos en alcohol. ¡No, señor! Lo que pasa es que sabemos... ...que no es solo para las heridas. Y hoy venimos a cantar a esos hombres guapos. Caballerosos elegantes... ...inresistibles. Que lastimosamente no vinieron el día de hoy. Y por eso, cuando vean las fuentes de las chicas pasadas, sabrán que somos... ¡Felicidad de la Fuente! ¡YES! Pues visitate las maturias El sombra de las guitarras Y el revivio de un pandero Que encantaron sus temencias Y sonido sin mirar el mar Pasó como vestidolero En el centro de un bar A sentirme sin dudar Es la luna que hoy les canta Y los que me enamoran Y con notas de alegría Les queremos anunciar Que esta rafa en la luna Como no ha habido ninguna Es la luna femenina de la A ¡Cantar! Entre partes y aventuras Recomiendo a la ciudad Entrando a nuestro norte Y cantando a nuestro paso Con la magia de Tuna, vamos dejando una huella, en nuestra universidad, brindando alegremente y diciendo con los luchos, que somos las de allá. Y con notas de alegría, les queremos anunciar, que esta magia de Tuna, como no ha habido ninguna, es la Tuna Femenina de Lara. Con la magia de Tuna, vamos dejando una huella, en nuestra universidad. Con la magia de Tuna, vamos dejando una huella, en nuestra universidad, brindando alegremente y diciendo con los luchos, que esta magia de Tuna, vamos dejando una huella, en nuestra universidad, brindando alegremente y diciendo con los luchos, que esta magia de Tuna, como no ha habido ninguna, es la Tuna Femenina de Lara. Con la magia de Tuna, vamos dejando una huella, en nuestra universidad, brindando alegremente y diciendo con los luchos, que esta magia de Tuna, como no ha habido ninguna, es la Tuna Femenina de Lara. Con la magia de Tuna, vamos dejando una huella, en nuestra universidad, brindando alegremente y diciendo con los luchos, que esta magia de Tuna, como no ha habido ninguna, es la Tuna Femenina de Lara. Con la magia de Tuna, vamos dejando una huella, en nuestra universidad, brindando alegremente y diciendo con los luchos, que esta magia de Tuna, como no ha habido ninguna, es la Tuna Femenina de Lara. Con la magia de Tuna, vamos dejando una huella, en nuestra universidad, brindando alegremente y diciendo con los luchos, que esta magia de Tuna, como no ha habido ninguna, es la Tuna Femenina de Lara. Con la magia de Tuna, vamos dejando una huella, en nuestra universidad, brindando alegremente y diciendo con los luchos, que esta magia de Tuna, como no ha habido ninguna, es la Tuna Femenina de Lara. Con la magia de Tuna, como no ha habido ninguna, es la Tuna Femenina de Lara. Con la magia de Tuna, vamos dejando una huella, en nuestra universidad, brindando alegremente y diciendo con los luchos, que esta magia de Tuna, como no ha habido ninguna, es la 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 Tuna Femenina de Lara. Con la magia de Tuna, como no ha habido ninguna, es la Tuna Femenina de Lara. Con la magia de Tuna, como no ha habido ninguna, es la Tuna Femenina de Lara. Con la magia de Tuna, como no ha habido ninguna, es la Tuna Femenina de Lara. Y vamos a comenzar con una bonita canción que se llama, precisamente, Párate, para todos ustedes. Con la magia de Tuna, como no ha habido ninguna, es la Tuna Femenina de Lara. Con la magia de Tuna, como no ha habido ninguna, es la Tuna, como no ha habido ninguna, es la Tuna, como no ha habido ninguna, es la Tuna Femenina de Lara. ¡Aplausos! 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 Aplausos! ¡Aplausos! 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 ¡Gracias! 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 La palabra que no diga, tiene la palabra que me da, con la estrella de la edad, todo el mundo por la calle y aclarar. La palabra que no diga, tiene la palabra que me da, con la estrella de la edad, todo el mundo por la calle. La palabra que no diga, tiene la palabra que me da, con la estrella de la edad, todo el mundo por la calle. La palabra que me da, con la estrella de la edad, todo el mundo por la calle. La palabra que me da, con la estrella de la edad, todo el mundo por la calle. La palabra que me da, con la estrella de la edad. La palabra que me da, con la estrella de la edad. La palabra que me da, con la estrella de la edad. La palabra que me da, con la estrella de la edad. La palabra que me da, con la estrella de la edad. La palabra que me da, con la estrella de la edad. La palabra que me da, con la estrella de la edad. La palabra que me da, con la estrella de la edad. La palabra que me da, con la estrella de la edad. La palabra que me da, con la estrella de la edad. La palabra que me da, con la estrella de la edad. La palabra que me da, con la estrella de la edad. La palabra que me da, con la estrella de la edad. La palabra que me da, con la estrella de la edad. La palabra que me da, con la estrella de la edad. Hijo, si por casualidad duermes y sueñas que te enamoran las olas y que hay un cielo azul que conjura con la luna para serte prisionero. No lo digo porque es la tierra que yo quiero, seguro sueñas que estás en Puerto Rico. Yo no puedo ocultar el orgullo que siento de ser puertorriqueño y que en mi pensamiento no importa dónde voy. Si a tu gracia le cita no importa dónde voy, a la tierra bendita mi pensamiento vuela. Si por casualidad vuelvo y notas que una lágrima me brota, seguramente es. Que yo sueño que camino por las calles de mi pueblo y en el vento rillo aquel de mis recuerdos de vivir el ayer. Quizás llorando, quizás llorando, quizás llorando. Si por casualidad. Quizás llorando, quizás florence, dünyel de mis recuerdos de Madrid. ¡Sí! 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 Un repito de campanas, un repito de campanas Cuando yo quiero un batir ¡Ey, ey! ¡Eso es la suerte María! ¡Eso es la verdad de español! ¡Eso es la suerte María! 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 ¡Gracias! 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 Y por mi amor no es aburrida, no candidamos a dejar y porque somos pareja, porque sabe que en nuestras olas me quiero en mi paraíso. Es decir, en mi país la gente vive feliz, aunque no me dé la permiso, si te quiero es porque sos mi amor, mi cómplice y todo. Y en la calle, poco a poco, somos mucho más que dos. ¡Gracias! 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 Y decidí decir que aquí, ya lloraba por la mañana, y así era tu casa de floreces. Y se decidió que mi vida no está viviendo. Bueno amigos, pues así es como damos por concluido este concierto de gala en el tercer festival de Tunas Femeniles. Ahí las vemos atrás, ahí viste la foto del recuerdo. Espero que os haya gustado, amigos. Yo soy Abelona Labarrote, nos vemos en el próximo video. Y esperamos todos también. Gracias.